Este 2021 concluirán proyecto. Hace dos años la Fundación para el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón comenzó a desarrollar un proyecto de siembra de bambú con el fin de proteger la cuenca del río Quebradas. Esta iniciativa se concreta tras el apoyo económico que fue aprobado en paisajes productivos del PNUD. Incluye varios componentes, uno de estos involucra a 20 productores quienes cada uno de ellos siembra una hectárea de bambú. Que busca, digamos, incentivar el cultivo de bambú en la cuenca del río Quebradas y también áreas aledañas. Digamos, con varios componentes, pero en la parte, digamos, de producción dos básicos, ¿verdad? Uno es sembrar 20 hectáreas de bambú de dos variedades, que es aquí el vivero, esto es guagua, ¿verdad? Y la variedad ásper, que son bambúes grandes, ¿verdad? Especiales para construcción. Y ese se utiliza especialmente para sembrar en cuencas para proteger los cintas de agua. Y cuando decimos para sembrar en cuencas, no estamos hablando de bajar la montaña para sembrar bambú. Estamos diciendo sembrar bambú en áreas, digamos, que están deforestadas, áreas, digamos, que están muy degradadas, que son borreros a veces. Entonces, ¿por qué el bambú tiene la ventaja que tiene un sistema radical tan profundo? Que prácticamente, después de que tienen un bambú, ahí no se escapa una gueta de agua, ni se escapa una gueta de tierra. Se evita la erosión y que el agua, que el agua sale por recurrentía. Y en una cuenca productora de agua, lo que uno busca es justamente que el agua penetre en la tierra para que alimente los matos acúlferos y así garantizar el agua durante todo el año. El bambú es una especie excepcional, además de que produce oxígeno, por supuesto, es de los mayores productores, que captan más cantidad de CO2 y lo convierten en oxígeno, y entonces, bueno, además puede aprovecharse, ¿verdad?, en una serie de infraestructuras en las fincas agrícolas. Con eso se busca estabilizar los suelos, principalmente aquellas áreas donde se reporta deforestación. Hemos hecho algunas pruebas para ver si estabilizar los suelos, que seguimos derrumbes con las lluvias intensas que se presentan acá en esta zona. Bueno, esto se lo damos a los productores, a los finqueros, o a las asadas, que hay varias, como cinco asadas, que están participando con este proyecto. Fudió el soldado en carácter de donación, previo a una firma de un convenio que nos permita garantizar que la gente no le va a echar el ganado, porque el bambú es un pasto gigante y al ganado le encanta, y a todos los animales, a todos los bovinos. Bueno, entonces, el productor o la asada se tiene que comprometer de que ahí no va a echar animales, y que lo van a cuidar, lo van a abonar y lo van a dar mantenimiento los primeros años, porque básicamente hay que cuidar los tres primeros años, después ya cuando el bambú crece, la masa, digamos, de hojas que tiene no permite que nazca montes y otras cosas. También se están apoyando algunas asadas, como la de Rivas, Miravalle, San Ramón y Calle Barrantes. Invitamos a las asadas, aunque aún no estén aquí, muy cerca, digamos, de la cuenca de río que las asadas, pero que tienen áreas que quieren conservar, que tienen tierra, que tienen áreas que quieren conservar, que quieren convertir potreros o áreas degradadas en lugares de protección, pues nosotros con mucho gusto les ayudamos durante un convenio. También podemos vender pequeñas cantidades a productores, pero alguien que quiera 10, 20 matas, esas sí se las vendemos a precio-costo, porque aquí no le dían ganar, sino le dían a colaborar. Todavía tienen disponibles unas 4.000 plantas. Recuerden, son 30.000 dólares, como 25.000 dólares, 20, 25.000 dólares, es una cantidad relativamente baja, pero obviamente que el fútbol pone una gran parte del costo, y bueno, con el trabajo que hablamos hace un rato de voluntariado, todos los proyectos los hacemos como voluntarios, entonces podemos disminuir mucho nuestros costos, nuestros costos de operación, ¿verdad? Si alguna persona está interesada en formar parte del proyecto, quisiera, digamos, bambú, alguna asada, algún grupo, ¿cómo hace? ¿Dónde los contacta? Que se contacten con nosotros, con fútbol, ya sea los teléfonos de fútbol o el mío personal, que es el 8714-6462, 8714-6462, ahí también puede pedir información, yo siempre tengo el teléfono abierto y mi teléfono personal es también de la fundación, entonces podemos hablar, me pueden llamar y nos ponemos de acuerdo. Como otro componente, se está en la siembra de brotes de bambú, en ese sentido ya se cuenta con 25 productores y la idea es que cada uno siembre un cuarto de hectárea, muchos de estos pertenecen a la Asociación de Productores Orgánicos del Cantón, ya se cuenta con los viveros y se sembraron las primeras dos hectáreas, teniendo como meta llegar este año a por lo menos siete hectáreas. Entre los componentes del proyecto se busca desarrollar este cultivo de brotes comestibles de bambú, a partir de tres variedades seleccionadas para tal fin. La intención es que se produzcan escabeches, ensaladas y otros, pues tiene características importantes. Cabe indicar que este es el primer proyecto de esta naturaleza en el país y se ejecuta en la cuenca del río Quebradas y sectores aledaños de influencia del área de conservación La Amistad Pacífico. De acuerdo con Fallas, el cultivo tiene la ventaja de poner en la mesa de los generaleños el país y en el futuro del mercado internacional brotes de bambú producidos en forma orgánica.